Aprende más español. Hay ejercicios de vocabulario en nuestra membresía. Pásale. Hola. Hola. ¿Qué haces? Necesito más espacio en mi closet. Y encontré esta caja con mucho equipo deportivo. Vamos a ver qué hay. No uso nada de esto. Y si logro sacar todo esto, tendré más espacio en mi closet para guardar cosas. Mira este casco. Está muy bien. Además los cascos son muy importantes porque protegen la cabeza de cualquier caída. Sí. Son muy importantes los cascos. De hecho, yo ya tengo uno y siempre lo uso cuando ando en bicicleta. Pero este no sé de quién es. ¿Me lo puedo probar? Ah, claro. Me queda muy bien. ¿No lo vas a usar o sí? No. ¿Me lo puedo llevar? Ah, claro. Llévatelo. Muy bien. ¿Y esta raqueta? ¿No te gusta el tenis o sí? No. No sé jugar tenis. Además, no tengo tiempo para aprender y es muy pesada para mí. A mí no me parece muy pesada. De hecho, me gusta. ¿Crees que me la pueda llevar? Ay, claro. Llévatela. Además, tengo unos amigos que me pueden enseñar a jugar tenis. Mira, qué bien. Muchas gracias. De nada. ¿Y estas tres pelotas? Tampoco las vas a usar, ¿verdad? Yo creo que esas pelotas sí. Para jugar con mi perrita. ¿No crees? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Las quieres? Llévatelas. Muy bien. ¿Qué más hay? Una pelota. Y también está muy bien. Le falta un poco de aire, pero creo que la puedo usar. Además, siempre es bueno tener una pelota extra. ¿Sí? Bueno, yo creo que esa pelota sí me la voy a quedar. Porque como dices que es muy importante tener una pelota extra, pues no estaría mal quedármela, ¿no? No creo. Un balón o una pelota ocupa mucho espacio. Además, tú no tienes dónde jugar con este balón. Tú tampoco tienes un jardín muy grande, pero te la puedes llevar. Gracias. ¿Qué más hay? Ah, hay un frisbee. Este sí es muy útil, ¿no? Lo puedo usar para llevármelo a un picnic y jugar o para la playa. Además, no ocupa mucho espacio. ¿No? Y es muy fácil lanzarlo. Bueno, lo que no es fácil es atraparlo. Yo batallo mucho en atraparlo. Sí, a mí también me cuesta mucho trabajo atraparlo. Pero con un poco de práctica mejorarás. Sí, es cuestión de práctica. Ya no hay nada en la caja. Puedes guardar las cosas en la caja para llevarlas a tu casa. No, perfecto. Y después jugamos, ¿ok? Me parece muy bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.